El 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 de la NASA aterrizaba en la Luna, convirtiéndose en un hito de los viajes espaciales y expandiéndose las fronteras de la humanidad hacia el cosmos. Sin embargo, aunque los programas espaciales se han ampliado de un tiempo a esta parte, ningún proyecto llegó a ser tan ambicioso como aquel comandado por Neil Armstrong. Esto cambió con la llegada de Elon Musk y su empresa SpaceX, que tiene el objetivo no solo de crear naves con la capacidad de viajar por el espacio, sino que además diseñan cohetes propulsores reutilizables para convertir estos sistemas en medios de transporte más asequibles que los que existen en la actualidad. Pero el mayor objetivo de Musk es llevar a la humanidad a Marte. Para cumplir con su meta, SpaceX se encuentra desarrollando la nave espacial más grande de la historia, conocida como el Starship o nave estelar. Este coloso de 120 metros de alto parece sacado de un film de ciencia ficción y su diseño se aleja del tradicional transbordador de la NASA para convertirse en un transporte de colonización interespacial, capaz de cargar no solo personas sino vehículos y otras necesidades para la conquista del planeta rojo. Dicho todo esto, ¿quieres conocer todo sobre el increíble proyecto Starship de la compañía SpaceX? Entonces, acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos revisando todas las características técnicas y todos los detalles sobre esta fascinante nave espacial que tiene por objetivo transportar a la humanidad a través del cosmos. ¿Estás listo? Comenzamos en 3. 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La llegada a Marte en una misión tripulada es uno de los objetivos más ambiciosos de la carrera espacial en la actualidad. La NASA ha llevado a cabo numerosas misiones de reconocimiento, enviando drones como el Perseverance o el Ingenuity que arribaron al planeta rojo para transmitir información vital. Pero no se conocían planes de enviar una expedición humana para explorar un planeta tan alejado de la Tierra hasta que Elon Musk anunció el núcleo de su proyecto Starship. Por supuesto, el sueño de Max excede incluso las mayores aspiraciones de la NASA, ya que su ideal implica crear un corredor espacial que realice vuelos periódicos entre nuestro planeta y Marte con el fin de que la humanidad establezca allí colonias autosuficientes. Muchos expertos y periodistas lo han desacreditado y han tomado sus expresiones de deseo como divagues propios de un nuevo rico con aspiraciones de cambiar el mundo. Sin embargo, poco a poco SpaceX ha desarrollado y prototipado los vehículos necesarios para esta inmensa misión y ha borrado la sonrisa burlona de la cara de sus críticos que hoy toman el proyecto muy en serio. Pero, ¿en qué consiste el impresionante proyecto Starship de SpaceX? Comencemos por revisar sus características técnicas. El Starship se compone de dos partes fundamentales, la nave en sí, también llamada Starship, y el cohete propulsor denominado Super Heavy. El Super Heavy es un cohete propulsor de dimensiones titánicas. Mide 70 metros de altura y 9 metros de ancho. Alcanza un peso de lanzamiento de 3.400 toneladas y tiene un impresionante empuje de 70 MN, por lo cual casi duplica la potencia del proyecto más moderno de la NASA, el SLS Block II, que posee 39 MN de potencia. Utiliza una sola etapa basada en un combustible llamado Merilox, que se logra combinando un tanque de oxígeno líquido con otro de metano líquido durante el despegue. Esto potencia 29 motores Raptor de ignición que proporcionan la elevación. Se trata del proyecto de cohete más potente del mundo. Sin embargo, la característica más especial del Super Heavy es su capacidad de ser reutilizable, lo que le permitiría lanzar distintas naves. Una vez que el cohete libera el transbordador, en vez de caer a la tierra, utiliza motores de reserva para lograr un descenso controlado, ayudado por propulsores de dióxido de carbono y agua direccionales, que proveen maniobrabilidad. De esta manera, el Super Heavy regresa automáticamente a la plataforma de la que partió. Este es un sistema revolucionario, que reduce enormemente el costo de los viajes espaciales, contraponiéndose al sistema de propulsores descartables que utilizó históricamente la NASA. Por su parte, la Starship es un transporte de carga y de pasajeros de larga duración. Compone también la segunda etapa del lanzamiento luego de que el cohete Super Heavy agote su propulsión. Mide 50 metros de alto, 9 metros de diámetro y tiene un peso de lanzamiento particular de 1.200 toneladas que se suman a las del propulsor, dando a la nave un total aproximado de 5.400 toneladas. Esto convierte al combo Starship Super Heavy en la nave espacial con la capacidad de llevar más carga al espacio de la historia. Su peso sin combustible puede alcanzar las 120 toneladas. Cuenta con seis propulsores Raptor para imbuirle potencia de despegue propia y aceleración. A diferencia del Super Heavy, que aún está en una etapa de desarrollo media, el Starship presenta prototipos avanzados, ya que es el símbolo del deseo de Elon Musk y de SpaceX de llegar a Marte, así como de crear su sistema de transporte interestelar reutilizable. A finales del año 2021 comenzarán las pruebas para lanzar el Starship al espacio transportando cargas comerciales, aunque la empresa ya anunció su plan de alcanzar los 150.000 kilogramos de carga máxima para un futuro cercano, marcando la diferencia con las otras naves existentes en la actualidad. En cuanto a la versión más moderna del Starship, la nave está en construcción desde principios de 2021. El modelo Ship 20 será el primer vehículo con capacidad orbital. Por tanto, el prototipo cuenta con un escudo térmico completo, motores Raptor atmosféricos y la bahía de carga y nariz presurizadas. La nave será lanzada por el mencionado Super Heavy B4, que aterrizará en el Golfo de México. El Ship 20 alcanzará una velocidad superorbital, pero suficiente como para completar la prueba con eficacia en caso de que lo logre. Después, las aletas se activarán para el reingreso y la nave aterrizará en el mar cerca de Hawái. Tanto el Super Heavy como el Starship se perderán y no podrán ser reutilizados. Como la empresa ha anunciado, su objetivo a mediano plazo es que la nave pueda despegar en una etapa. Una vez que el transbordador llegue a órbita, comenzará la ignición de la segunda etapa. Mientras el Super Heavy regresará a Tierra y reposará sobre la plataforma de la que partió, el Starship repostará en órbita para luego iniciar viajes de largo recorrido, teniendo en mente la distancia entre el planeta Tierra y Marte. Una vez que aterrice en el planeta rojo, la nave será preparada para el regreso, utilizando otra plataforma de despegue con su propio Super Heavy reutilizable, creando así un corredor que permita realizar viajes periódicos a un precio menor que el actual. Luego de oír todos los detalles sobre el impresionante proyecto Starship de SpaceX, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la poderosa nave creada por la empresa de Elon Musk cumplirá su objetivo y será capaz de alcanzar el planeta Marte? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.